...lo ratifica. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Bueno, pues no fueron las tropas nacionales, en este caso la aviación que se alemana, la primera a bombardear a la población civil. El bombardeo de población civil en la guerra civil española comenzó por parte del bando gubernamental. Fue el bando del Frente Popular el primero a bombardear población civil. Lo hizo en el caso de las plazas del norte de África y también del sur de la provincia de Cádiz. En las primeras horas del alzamiento para de ese modo, sobre todo en lo que hacía la referencia a la población del norte de África, sublevara esta contra la autoridad. Como la autoridad militar, por supuesto, se había sublevado contra la república, de ese modo propiciaban una división en la retaguardia de los sublevados, de los alzados. Por tanto, los primeros que atacan a población civil son los gubernamentales. Y posteriormente, además, protagonizarán bombardeos como el de Cabra o como el de Cáceres. En el de Cabra ocurre aproximadamente un número de población semejante al de Guernica. Y seguramente a ustedes no les suene a la mayoría el bombardeo de Cabra y sí, y mucho el de Guernica. Así es como se maneja la propaganda. ¿De Cabra? ¿De dónde era natural? ¿De dónde era natural? ¿De dónde era natural? Sí señor, sí señor. ¿De Cabra? También. Bien. ¿Por qué el bombardeo de Guernica ha sido tan publicitado? El bombardeo de Guernica en principio no fue tan aprovechado por la propaganda del Frente Popular o del nacionalismo vasco, sino que empezó a serlo con posterioridad. ¿Y por qué lo fue y no otros bombardeos? Pues básicamente por una razón. Bueno, la localidad de Guernica era una localidad de frente. Por tanto, su aniquilación correspondía con una acción militar. Había tres batallones de Budaris en Guernica y, por cierto, que se fabricaban bombas incendiarias del mismo tipo de las que, irónicamente, destruyeron la localidad. Por tanto, una localidad de frente que podía ser, desde el punto de vista militar, podría ser legítimamente bombardeada. ¿Por qué sucedió lo de Guernica y por qué se ha magnificado? Obviamente por razón del cuadro de Picasso, pero eso vino ya a reforzar una tendencia preexistente. ¿Cómo nace el mito de Guernica? El mito de Guernica nace porque un periodista del Times inglés hace un informe a Londres y este lo publica y magnifica lo que allí ha sucedido. ¿Por qué el Times magnifica lo que ha sucedido en Guernica? Pues por una sencilla razón. Desde hacía tres años, el gobierno británico lo que quería era crecer los gastos dedicados a defensa. Y los laboristas, el Partido Socialista, se negaban sistemáticamente por qué su líder, Clement Attlee, venía sosteniendo desde hacía tres años que a Hitler le quedaban dos telediarios y que, por tanto, no hacía falta dedicar más dinero a defensa. En esa pugna entre los socialistas y los conservadores, el diario Times, que era muy cercano al gobierno conservador y que era, además, su director, el amigo íntimo del primer ministro, decidió incrementar lo que había pasado en Guernica, magnificarlo y sacarlo de toda realidad para, de ese modo, aterrorizar a la población civil británica, es decir, a la población británica, y que ésta se aviniese a apoyar ese incremento en plena crisis, ese incremento de las partidas del presupuesto militar. Por tanto, fueron los ingleses realmente los que crearon todo este mito que llevamos arrastrando hasta el día de hoy. Hemos dicho que había cuarteles de Budaris que se fabricaban bombas incendiarias e incluso había ciertos refugios en la actualidad, ciertos refugios antiaéreos que, evidentemente, nadie construye si no prevé que pueda ser bombardeado. Fue, además, decidido la actuación de la aviación por el bando alemán, sí, seguramente, casi con total seguridad, sin conocimiento del bando nacional, y muchas otras cosas que se contaron, como que era día de mercado, si hubo algún mercado, había terminado mucho antes del bombardeo, y también el hecho de que duró unos 15 minutos todo el bombardeo y no hubo, frente a lo que se dijo en momento alguno, ametrallamiento de civiles, pese a que han quedado algunos testimonios de la época en los que se relata una y otra vez ese ametrallamiento jamás se produjo. Por tanto, resumiendo, recapitulando, Guernica es un mito creado por la propaganda, Guernica, perdón, es un mito creado fundamentalmente en Inglaterra, que evidentemente tiene una base real, sucedió y hubo un bombardeo, pero fue un bombardeo como tantos otros que sucedió en la guerra civil española. De hecho, en una localidad cercana, en Durango, hubo un bombardeo que produjo el doble de víctimas. Y, por supuesto, el bando contrario también bombardeó siempre que tuvo oportunidad y sobre civiles. Para terminar, diremos que el bombardeo sobre Cabra, que produjo 107 muertos, lo fue en el otoño de 1938 y no tenía absolutamente ninguna finalidad militar y era una población de retaguarda. Quédate ahí, Fernando, porque a lo mejor te toca salir de voluntario con el mago. Os recomendaba a Paz, al que damos las gracias por su claridad expositiva, un libro de Saras Larrazábal y yo quiero recomendar otro u otros de uno de los escritores y periodistas que más y mejor ha investigado Guernica, que es Vicente Talón, al que desde aquí le mandamos un abrazo fuerte. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida.